¿Le está costando a Cielic Martín? Y bueno, da la sensación de que le está costando. Pero yo, a ver, vuelvo a lo que he dicho más de una vez. Cuando uno trabaja en el exterior, a veces te tienen paciencia y a veces no. Los equipos grandes tienen una particularidad, tienes que ganar siempre. Pero bueno, hay una serie de pautas. Yo vuelvo a lo de la realidad. Podemos opinar todos algo distinto. Ahora, la realidad es que está cerca del primero, por los motivos que sean, está cerca del primero. Y en la medida que encuentres, yo creo que son... Pero vos siendo técnico, te vas a tu casa. Yo, ¿sabes lo que le veo? No le veo armonía. No le veo armonía. Ahí está. Eso sí, no le veo armonía. ¿Y sabes qué es lo que me ha sorprendido Martín? Y veo a un jugador... Bajo. Bajo. Muy bajo. Una vez te dije, una frase que yo le escuché de otro, pero tal. No estoy de acuerdo con Alberto Leroyet y el banco suplente. Tampoco yo. No estoy de acuerdo. Pero sí estoy de acuerdo que a veces... Pero está de acuerdo que está muy mal. Está mal, no está bien, no está igual, eso sí. Pero a veces tenés que ver si 8 puntos de Roger no son más que 10 puntos de otro. Eso también tenés que verlo. El banco suplente es el mejor lugar para el futbolista a pensar. Eso es una realidad. Total. Para reflexionar. No lo digo por Roger, lo digo por otros jugadores. Hay algún jugador que me parece, no sé, me da la sensación... Hay dos. Y yo te voy a estar un poco... Los dos mejores. No me gusta. No hay actitudes de fútbol que no me gustan. Los dos mejores. En el fútbol, cuando las cosas no te salen de frac, hay que ponerse el overall. Claro, muy bien. Totalmente. Es así. Es así. O que vos sos de frac, sos de frac. Pero si el día de frac no te sale, hay que ponerse el overall. ¿Sabes lo que me sorprende? Que si el equipo estuviese sólido defensivamente y por ahí no estuviese marcando goles, hasta lo podría interpretar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si Arinsky se ha caracterizado por ser un técnico que trabaja la pelota parada, la defensa, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, Nacional, los otros días, la defensa no está sólida para nada. ¿Me explico? Y la mitad de la cancha, le copó la mitad de la cancha en determinado momento a Boston River en el primer tiempo. Si Boston River iba ganando 2 a 0, nadie podía decir absolutamente nada. Porque no tiene mitad de la cancha Nacional. ¿Eh? Nacional no tiene mitad del campo. Bueno, pero mirá que hay algo parecido en Peñarol ahí. Los dos tienen problemas de contención, ¿eh? Pero ¿cuál es la de los laterales? Porque pedíamos a Lozano, todo el mundo pedíamos a Lozano y el otro día Lozano bailó. Yo no. O pedíamos a Lozano unos cuantos. La mayoría pedía a Lozano. Pero ¿cuál es el tema? Es que Peñarol disimula por Arezzo y por los goles. Tal cual. Porque le han hecho goles. Le hizo 3 goles La Luz, le hizo 2 goles el otro día Torque, 2 goles Defensor. Tiene unos cuantos goles. O sea, ¿qué pasa? Que tiene Arezzo. Arezzo simplifica lo que muchas veces el equipo no ocurre. Un goleador tiene. Está bien, pero el hecho de que es cierto lo que decís que tiene Arezzo y que es la figura, eso no lo va a negar nadie. Es goleador. Pero las jugadas de gol, las 8, 9, 10 jugadas que hace por partido, ¿son solo de Arezzo? No, el ataque es bueno de Peñarol, lo que es malo es el sistema defensivo, la mitad de la cancha para atrás. No, ahí estoy de acuerdo. Yo lo veo a Coelho muy flojo. Los otros días fue un buen partido de Menose que fue más ampuloso igual. Menose los otros días fue más ampuloso. Y como dijo Iturralde, en determinado momento jugó un poco para la tribuna también. Es un jugador que deja todo en la cancha. Los otros días lo vi en un nivel superior al que ha tenido en otros partidos. La verdad que ha jugado... Es un gaucho, dijo. Que siempre comete un error. Dale que tengo que picar mucho. A Peñarol, si le sacás Arezzo, Peñarol está a mitad de tabla hoy. Es un grave problema para Peñarol que Arezzo selecciona. Es lo que decíamos, emparece al campeonato. Arezzo no juega un partido y el segundo partido ya está. Lo van a ver, se van a acordar de mis palabras hoy. No va a viajar con la selección y el segundo partido es un gran problema. Entonces, ¿qué estás hablando? Bueno, voy a ir a una encuesta a ver qué opina la gente de Cielinski en este momento, el técnico de Nacional. Y después voy a ir también con los nueve que han llegado a Peñarol. Tengo que hacerlo muy rápidamente a esto, por lo cual vamos a picar con las dos cosas. Aquí está la encuesta. ¿Cómo cataloga al hincha la actuación de Ricardo Cielinski hasta el momento? Buena, 21%. Mala, 32%. Muy mala, 28%. Aceptable, 19%. 40-60 es. Sí. 40 es favorable y 60 negativa. Exactamente. Yo creo que para lo que ha hecho el equipo es generoso con Cielinski. Es muy generoso. Es demasiado generoso. Acá le están dando... Le están dando para adelante. Le están dando crédito. Le están respaldando. Porque son tres puntos de diferencia en el campeonato, pero la diferencia... Bueno... Bueno...